14 de mayo, fiesta de San Matías, apóstol. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos expresa grandes verdades. Primero, como Dios nos ama. Dice Jesús como el Padre me ha amado, así los amo yo. Cristo, Jesús, es pues la personificación perfecta de ese amor. En Cristo vemos el amor de Dios en acción. Cristo nos muestra su amor después de estar con sus discípulos, servirles. Ahora les dice ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Pues Él los había tratado como tales y va a entregar su vida por ellos. Por eso les dice nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El Cristo de la Pascua, el entregado a la muerte y resucitado a la vida, es el que puede hablarnos mejor de amor. En la misma escena en que dice estas palabras, su cena de despedida, hará con sus discípulos un adelanto simbólico de su entrega en la cruz. Se ceña en la toalla y le lava los pies. El amor para Jesús es el que sirve, el que se entrega hasta el final, el que no se busca a sí mismo. Y Jesús da la conclusión, que se amen los unos a los otros. Tal vez nosotros lo reflexionaríamos así, si Dios nos ama, si lo ha demostrado, nosotros le corresponderíamos amando a Dios y a Jesús. Sin embargo la conclusión de Jesús es otra, amense unos a otros. Y Juan subraya, solo el que ama a los demás ha nacido de Dios, solo el que ama conoce a Dios. Jesús nos está diciendo, el que se siente amado por Dios, el que tiene conciencia de ser hijo de Dios y hermano de Cristo, tiene que amar a su hermano. Si yo soy hijo de Dios y los demás también lo son, todos nos debemos sentirnos hermanos y amarnos. Es un programa que nos ofrece los mejores ideales y a la vez la mejor auténtica alegría. Por eso Jesús sigue diciéndoles, he hablado de esto, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Es la alegría de sentirse amado por su Padre y del que se ha sacrificado por los demás hasta las últimas consecuencias. En nuestra vida familiar y social tenemos muchas ocasiones para ejercer este primer mandamiento, con nuestra cercanía, comprensión, perdón, ayuda. Centremos hoy nuestra atención en cómo Jesús nos llama amigos. No sé si alguna vez te has puesto a pensar lo que es tener un verdadero amigo. Y es que en realidad son más pocas las personas a las que podemos llamar amigos. En la vida tenemos muchos compañeros, vecinos, incluso hermanos, pero muy pocos amigos. Pues el amor del amigo es sincero y transparente. Es un amor desinteresado que como no lo presenta Jesús, es capaz incluso de dar la vida por el otro. Es un amor que exige confianza total, discreción, prontitud, fidelidad, disponibilidad. Jesús nos llama a nosotros, sus amigos. No sé si puedes imaginarte que eres amigo de Dios y todo lo que esto significa en tu vida. Él es nuestro amigo, nos invita a que nosotros lo seamos de Él. Para ello es necesario primero cumplir sus mandamientos, conocerlo y vivir la realidad que es amar. Amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.